Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en Timbalt y ya estáis conmigo. Este ya es... Evelyn. Lina. Y es como un vlog, ¿verdad? Y está loca. Y el que niño con su bicicleta, siempre. ¿Verdad, Daniel? Que siempre andas con tu bicicleta. Y yo siempre ando... Ay, pues, Trini. ¿Te imaginas que estoy grabando? Y ojalá se trazara la cuerda y va a subir el video. Ay, te vamos a chocar, Dana. No lo voy a pensar que no vamos a chocar. Si, mira bien, a ver. Vamos a mirar. A ver, Dana, dime si me veo bien. Sí ¿Sí? ¿Todo completo? Sí, menos los pies Miren, estas son las pinturas Sí, bien bonitas Ahí está la pantera rosa Mira, mira Miren, el furby La urby ¿Cómo quitaste esto? Estás bien loca Mira, estoy en el columpio, mira ¿Te imaginas que se troce, Dana? Sí, pero grabando Sí, no voy a subir el video Voy a cortar esa parte del video Si se caen ustedes, sí No lo voy a cortar Se lo voy a poner Para que hagan un video de risa de ustedes Como el Daniel que Vino así Pero, Dana, a ver, te voy a hacer como ahorita Y tú grabas Y tú grabas ¿Qué, qué, 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 qué ¿Cómo está? A ver Tápese No se te vea caer el celular Ya sé Te estoy agarrando ¿Qué? ¿Qué? Esa niña dejó de grabar ¿Cuánto? Estaba de esto Furby Mejor calidad, ¿verdad? Furby 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 Ahí está el Spiderman Aquí, tonto Este es Spiderman Y la pantera rosa Amarilla A ver ¿Cómo se mira el agua? A ver En la cámara Ojalá Mira, graba Mira, mira No, vayas a mojar En cámara lenta En cámara lenta una Pero tírala, don Raci A un graso No, no, no ¿Sí? Sí ¿Tú, tú? ¿Tú, tú? ¿Tú, tú? Ándale, moja más la bicicleta Mojala más Tira el Furby A ver A ver qué tanto puedo acercarlo Ahí está Ahí está Estos niños Grábame a mirar Está bien, Luca A ver Mirar cómo me hago Mirar ¿Qué? Pues la don Alina, deja ¿Qué? Ah, sí, sí, sí Ay, me toca, me toca Voy a estudiar la cabeza Me toca, me toca Qué chamaquita tan pelionera De más cerquita Es así Ay, no 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 No, no Ya 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 Voy a pegar Está loca Son pinche Pero yo los uso a veces como trampos porque no tengo el otro Oh, sí, es cierto Oye, Dana ¿Qué? ¿Está bien tonta? No Si eso es poca Mejor calidad Es esto Oh, oh, oh Oye, Dana ¿Y qué se espera para nuevos videos? Para el canal 24 horas comiendo Remagración de mi canal 24 horas comiendo Bromas Porque les voy a hacer muchas bromas Y ahorita les voy a hacer una Así que Esténse truchas Con el super trucha Super trucha Júquilas Mira, ya te ensuciaste todo Te voy a abrazar Sí, amigos Oigan Es que vamos a hacerle una broma a Daniel No lo sabemos cómo tomar Así, mira Así Que enfoque para allá Dana, quítate, quítate Tienes que hacer como más de circulatorio Así Ahí está Ahí queda No, 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 no No, no, no No, no, no Pújate Ven 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 Daniel Es que Es que No vas a pegar Es que Estaba mostrando con tu pistola Y la Daniel Y la meto así Y cayó paña Está malí Y es que Es que es la que se nos la agarró Y no puedo ver Daniel 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 Era broma Me estaba grabando No sé dónde está Pero Y la chiquita Aquí Allá estaba La chiquita ¿Qué no? Porque No 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 Daniel No Daniel No Nos está pegando con esa cosa Y me pegó con el fierrito Ay, Dana Me pegó bien recio Aquí, mira Yo creo que se Yo creo que se enojó Un fierrito Sí Sí, pues sí se enojó Pues nos andaba pegando Pero Aquí está ¡También! ¡También era broma! ¡Aquí está! ¡Aquí está, Ira! ¡Ira! Voy a dejar el sonido ¡Qué tonto está! Sí, sí les gustó muy bien Esta broma A ver, vamos a ver Es que se enojó Se enojó un montón A lo mejor ¿Se mira bien, Dana? Déjame checar Sí ¿Puede más? ¿Y aquí está La pinta Mira, vamos a enseñar Todo el mural Mira Empieza desde acá Ok Aquí está La obreraña El Spiderman Aquí está La pantera rosa Y tú Que ya dibujé Cuando estabas chiquita Ajá Y aquí está Una Un Muchas cosas Son del libro Por decir Ese Del libro El primero Mío De escuelas De primaria Ese también Esta muñeca También Esta cosa Este se supone Que es Calamardo Ese es Don Cangrejo Este también Es de mi libro No sé Si muchos Les tocaría Este pues Así Es como Mi tío Yo soy Qué bonita Yo soy Y el dragón Aquí pues Un cochinero Que yo así Ellos también Aquí hay un árbol Aquí es Mi abuela Dibujó Mi papá Yo Yo la dibujé El Daniel La Dana Y mi mamá Y nuestro perrito Que pues ya se murió Y se llamaba Steve Esos míos Y dice corazón Peppa Pig Mi tía Mi tía Hizo este Y yo hice este Y yo hice El gato Y pues allá Un cochinero Allá está Un spiderman Ah sí El gatito negro Pues ya Yo escribí Yo lo escribí ¿Quién es eso? ¿Dóna? ¿Dóna? ¿Dóna, voltea? ¿Dóna, voltea y qué? Una gordita prieta Y un refresco De una Coca-Cola Una Coca-Cola ¿Y tú? En un vaso Yo también pedí La una Pero miren el balcín Pero también Una Dos gorditas Y una gordita ¿Y una gordita? Sí Sí Tío Tío ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Gracias.